Música Si Juan Pajara a mi yo Camila es obvio Que yo me aproveche, de todos me copie De Andy, Kika y Santilla hasta de Matu Garcet A ti te da rabia que yo este triunfando Que no se va a cansar, que te vas a cantar Que te lo digan un millon de testigos Yo quiero darte gracias por tanto amor Llenas tu de alegría mi corazón Ve con tus bebés No es solo cuando tu lo quieras Dani siempre parece borracha Y de todo el team la peor, la peor Tú que te demoras para desayunar Mi Sofie que se saca mocos en todo lugar Tres comentarios, cuatro canciones Para bailar contigo Una mirada y dos corazones No necesitan explicaciones Trae comentarios No necesitan explicaciones Soluc attic No necesitan explicaciones No necesitan explicaciones